Exhala, descansa la cabecita, y descansa aquí, descansa aquí la cabecita, y descansa acá, descansa la cabecita y descansa, descansa aquí la cabecita y descansa Descansa la cabeza. Descansa la cabecita desde la cabeza. Ahí vamos fuera. Solta la cabeza. Ahí instala. Ahora exhala todo para afuera. Exhala todo para afuera. Otra vez. Descansa el hielo. Descansa el hielo. Y la derecha. Ahí instala. Descansa el cuello. Descansa el cuello. Descansa el cuello. Descansa el cuello.